Música Llegas y me cambias el destino Rompiendo esquemas de la vida antes de ti Y con las manos con tus manos mis heridas Y con tus labios borrasca la cicatriz Ya yo no tengo defensa Y es que eres como nadie de la vida a mis días Mi inclusa, tan solo es una inclusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto La esperanza al corazón Mi inclusa, tan solo es una inclusa Que me ha robado el alma Mi inclusa, tan solo es una inclusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto La esperanza al corazón Mi inclusa, tan solo es una inclusa